Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable, el clásico señor Marcial Romero Palomo y Abracayabra. Mr. Miner y Fortidejer salen a pelear la delantera. Enseguida Blackmaster y el último lugar para Caledonio por dentro. Van a tomar los primeros 300 metros de carrera. Abracayabra y Fortidejer están peleando la delantera. En el tercer lugar Mr. Miner a cuatro cuerpos por dentro. Blackmaster se coloca a medio cuerpo de Mr. Miner. En el último lugar Caledonio también por dentro a ocho de los punteros. Faltan para la meta mil metros. Ha dominado Fortidejer un cuerpo de ventaja. Abracayabra viene en el segundo lugar por dentro. Tercero Blackmaster a seis largos. Enseguida por fuera a seis y medio corre Mr. Miner. En el último lugar Caledonio a ocho cuerpos. Faltan para la meta. 750. Domina Abracayabra. Un cuerpo de ventaja. Fortidejer en el segundo lugar. Acercándose Mr. Miner en el tercer puesto a cuatro largos. Blackmaster corre por dentro a seis. En el último lugar a ocho Caledonio. Faltan 500 para la meta. Abracayabra adelante con tres cuerpos de ventaja. Mr. Miner en el segundo lugar. También se acerca Blackmaster por dentro. A cuatro el puntero. Están girando la última curva. Abracayabra adelante. Por fuera Mr. Miner. Y por dentro con fuerza Blackmaster. Faltan 250. Abracayabra. Por fuera Mr. Miner. Por dentro Blackmaster. Abracayabra se mantiene. Dos cuerpos de ventaja. Mr. Miner por fuera. Faltan 70. Abracayabra se mantiene. Cuerpo y medio de ventaja. Mr. Miner en el segundo. Abracayabra primero. Luego Mr. Miner. Blackmaster. Caledonio. Fortidejer. Y así llegaron.